Para poder pasar la revisión de la ITV y poder homologar un furgón vivienda, camper u otras reformas de vehículos, necesitas un proyecto de homologación y una serie de documentos y certificados. Sin entregar toda la documentación no se puede pasar la inspección técnica de vehículos para poder legalizar el vehículo. Así que debes contactar con una empresa como INAGA, que es una oficina de ingeniería especializada en homologaciones y documentación técnica de vehículos. El principal documento es el proyecto técnico, que recoge la reforma al completo del vehículo y lo debe realizar un ingeniero industrial colegiado como son los técnicos de INAGA. Este proyecto tiene como objetivo dar cumplimiento a los reales decretos que regulan las reformas. Otro documento es el certificado de final de obra que acredita que la obra realizada en el vehículo está acabada. De la misma manera, este declara que en el tiempo en el que estuvo a cargo de la dirección, todos los trabajos se realizaron bajo su supervisión y su responsabilidad. El certificado de taller es un documento donde figuran los datos del taller donde se han realizado las reformas en el vehículo. Aunque la camperización o reforma se hubiese hecho por cuenta del propietario del vehículo, es necesario este certificado. Este documento debe de llevar el número de registro industrial del taller que te lo haga. El boletín de electricidad es un documento que certifica que la instalación eléctrica de tu furgón vivienda está en buen estado y puede acceder a la electricidad de manera segura. Este documento es necesario únicamente si tenemos instalación a 220 voltios. El boletín de gas es un documento que certifica que la instalación de gas del furgón vivienda está en buen estado y es segura. Solo necesitaremos este documento si llevamos instalación de gas fija en el furgón y lo debe emitir un instalador autorizado.